Bueno, muy contenta de estar en este congreso, BEG, una oportunidad muy importante para todas las asistentes ciscas latinas. De verdad que cada día necesitamos capacitarnos en las nuevas tecnologías, en los nuevos productos y sobre los diferentes usos de cada fabricante. Estoy súper contenta de haber venido y me gusta mucho la participación de Latinos. Creo que es todo un éxito esta feria. ¿La última charla dónde estuvo? Ah, me encantó. Este es de Dermaclair, NOVA, mi proveedor preferido. Son productos espectaculares, colombianos, licenciados acá y los resultados son sorprendentes, tanto a nivel facial como a nivel corporal. Es una de las mejores líneas a nivel mundial. Perfecto. ¿Y dónde podríamos encontrarlo usted? ¿Dónde trabaja? ¿Tiene alguna oficina? Sí, yo soy Nora Fernández. Me pueden seguir en las redes. Nora Fernández, licenciada esteticista y estoy dedicada en Coral Gay. Tengo 40 años en esta profesión. Empecé como todas estudiando Cosmétrica. Gracias.